Buenas tardes, hoy 13 de febrero, Día del Infiel, Peso Pluma nos da muestra de que sí los hay, ¿no? No importa quién. O Día del Amante, es cualquiera de los dos conceptos. Día del Infiel o Día del Amante. Pues bueno, este señor, quien vimos hace 11 días con Nicky Nicole en la entrega del Grammy, dándose besos, esas son las imágenes del Grammy, pues resulta ser que me lo cachan en Las Vegas, Nevada. Mire, ya si usted le va a poner el cuerno a alguien, pues hágalo de una manera inteligente, no rodeado de guaruras que llaman la atención como Peso Pluma, porque iba por un casino en Las Vegas, donde casi no hay personas, ¿no? No hay teléfonos, no hay videos. Y entonces con tres, cuatro, cinco hombres que van alrededor de él, que son sus guaruras, y resulta ser que va del brazo con una mujer, con otra mujer que no era Nicky Nicole. Todo eso se empieza a hacer viral el día de hoy, en la mañana de este martes, y entonces que se encienden las alarmas más allá de las redes sociales, y mi Nicky Nicole atrás las fotografías de Peso Pluma las baja de redes y pone un mensaje en sus historias de Instagram que estamos viendo. Ahí está la imagen donde cachan a Peso Pluma en Las Vegas. Y Nicky Nicole escribe, el respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Tan, tan, se acabó la historia. Bueno, pues se ahorró el regalo del 14 de febrero. No, y se ahorró muchas cosas. Sí, de acuerdo. Lo del regalo es más que se lo mande, que lo mande también. Sí, sí, sí. ¿No? Porque sí, ya, no, papá. No, de acuerdo. No, papá es papá, no se puede hacer las cosas. No había manera. Además, si eres Peso Pluma y nada más andas con tu gorra, le dices a tus guardaespaldas, háganse para allá y pues ya nadie se da cuenta, creo yo. Pero tampoco está bien. Ahora que ese no es el chiste. No, no, estoy de acuerdo. El chiste no es que no se den cuenta, el chiste no hacerlo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero pues ahí acabó, acabó la historia de este romance que estaba en todas partes.